El presunto ladrón en Jalisco lo golpearon y lo humillaron públicamente, advirtiendo que lo mismo le iba a pasar a cualquier otro que cometiera un atraco. Como ven, lo obligaron a caminar desnudo, solo en calcetines y con cartulinas pegadas al cuerpo, que decían, esto me pasó por ratero. La policía lo arrestó poco después y lo llevó a la clínica, pues estaba lleno de moretones. Él no quiso revelar quién lo golpeó ni en qué circunstancias, seguramente por temor a represalias. Hubo una perforación en el intestino, así lo dio a conocer en un comunicado. Pudimos hablar con su exesposa y esto nos comentó. Tenía como un hoyito, algo así que se le estaba...